Como Xiomara Suárez, fue identificada la mujer que perdió la vida luego de ser arrollada por un vehículo fantasma en el sector del anillo vial occidental. Una vez unidades de la seccional de tránsito llegan al lugar, son trasladadas estas personas lesionadas a un centro médico, donde lamentablemente una femenina de 39 años pierde la vida en este centro médico. La mujer perdió su pierna izquierda en medio de la mirada impotente de los testigos que presenciaron el accidente y la fuga del hombre que los atropelló. Es de anotar que ese siniestro vial, minutos antes, estas personas habían sido embestidas por un vehículo que de manera irresponsable, este conductor se da la fuga y deja el lugar de los hechos. Con Xiomara son seis personas las que han perdido la vida en medio de siniestros viales en los últimos días, cifra que genera preocupación entre las autoridades. Teníamos 427 lesionados, vamos llegando a los 700 lesionados en el área metropolitana. Y en lo que respecta a fallecidos, para el año pasado llevábamos lamentablemente 84 personas, estamos llegando ya a las 90 personas. En lo corrido del año, más de 75 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito registrados en el área metropolitana de Cúcuta. Gracias. 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 Gracias.